Ah, bueno, y esta isla... y un cofre. Sí. Esto de aquí lo tenemos que romper. Notas borrosas. ¿Quién diría que aquí habría un espacio así? Y además hay unas anotaciones. Veamos qué dicen. Si queremos salir de aquí, tendremos que atravesar la bruma. Tenemos que encontrar el modo de hacerlo. En el arrecife del noroeste, las vistas son de ensueño. Realmente deseaba mostrárselo a ella. En ese entonces serían las once. Al noreste de la isla suele abrirse un hueco entre la bruma durante el día. Tal vez podamos marcharnos de aquí a través de él. El viento. Claro. Si nos ayudamos del viento, quizá podríamos atravesar esa abertura sin problemas. Pero la dirección del viento en esta isla es muy extraña. Hay que esperar a que se presente una buena oportunidad. Tal vez a las doce el viento sea un poco mejor. Vale, aquí nos están dando una pista a las doce. ¿Alguien se acuerde que yo seguro que no me acordaré? Según las anotaciones, a mediodía aparece una niebla espesa en la isla al norte. ¿Por qué no seguimos lo que dicen las anotaciones y visitamos la isla al norte a mediodía? Bien, bien. Pimon espera que encontremos algo. Y aquí tenemos la caracola que faltaba. Si continuamos en esta dirección, siguiendo las olas... Sí. Ahora solo necesitamos una ráfaga de viento fuerte. En esta época del año, cuando la luna asciende, la dirección del viento cambia de una forma particular. ¿En serio? ¿Estás segura? Sí. Conozco los vientos marinos en esta región como la palma de mi mano. A ver. Hemos dicho que hay que ir... Un momentito. Entre las diez y las dos, creo. Bueno, ya empezamos. A ver. No es como el Jenshin. Todo esto porque el Jenshin, entre otros juegos, se inspiró en el Zelda Breath of the Wild. Pero vamos a ver que es que no es lo mismo. No es lo mismo. No tiene nada que ver. ¿Qué reacciones elementales tienes tú en él? No, no puedes comparar. No puedes comparar. Tiene buena historia y puzles. Eso sí, eso sí. Las bombas. Lo mismo. Es lo mismo una reacción elemental que las bombas. Anda aquí. Anda aquí. Veamos. Aquí hay una caracola. Pero ahora mismo, como que no me voy a entretener. Porque como hay que hacer esto entre las diez y las dos. Vamos a lo que vamos. Importante, si os fijáis, el viento nos va indicando el camino. Bueno, es muy importante que vayamos siguiendo la ruta que nos marcan. Porque si no, básicamente habrá que volver a empezar. Y hasta que no lo hagáis así, pues no vais a hacer la misión. Gracias. 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 Y aquí tenemos la isla. Con estos tres cofres esperándonos aquí, puestos para nosotros. ¿Qué os parece? Y aquí tenemos otro de estos murales. Que está relacionado con la misión. Así que aquí dentro también hay un mural. En este mural se ve gente preparándose para subirse a un barco. Paimon no sabe qué significa, pero por si las dudas es mejor anotarlo. Y os recuerdo que no os pase. Como me pasó a mí con la primera, que hay que hacer una foto. Ah, ¿cómo se hacía esto? Me sobran un poco lo que vendrían a ser. Pimon no imaginó que fuera a haber murales en esta isla. Pero a simple vista Pimon no entiende la historia de este mural. Quizá en otras islas de alrededor haya murales similares. Inspeccionemos las demás islas. Vale, vale. Pues nada, hay que buscar. Parece que es el lugar donde encontramos esas anotaciones. Quizá las personas que hicieron estos murales son las mismas que dejaron estas anotaciones. Ahora. Bien. ¿Y eso qué era? Bueno, aquí tenemos otro de los murales. Bueno, Bárbara, cuando quieras. Vale. Por aquí. Aquí también hay un mural. Un barco destrozado. Y parece que un grupo de personas se está rescatando a otro grupo. Paimon no sabe qué significa. Pero, por si las dudas, es mejor anotarlo. Y ahora sí. Momento foto. Y aquí tenemos el último. Otro mural. Parece que es un barco devorado por las olas. Hay muchas personas. Paimon no le ve ni pies ni cabeza. Pero anotémoslo de todos modos. Y ahora, última foto. Por aquí. Ya tomamos nota de muchos murales. Si los unimos, podremos entender la historia que se esconde detrás de ellos. Taimon tiene la impresión de que hay un mensaje oculto detrás de estos murales. Si alguien pudiera ayudarnos a descifrarlo, vayamos a dejar un encargo... No. Bueno, busquemos a un erudito. Es la mejor opción. Pero, ¿de dónde sacamos un erudito? Pimon oyó decir que los eruditos suelen frecuentar las bibliotecas. ¿Cierto? Regresemos a Monstad y probemos nuestra suerte allá. Quizá podamos encontrar algún erudito ahí. Bueno, pues ya sabéis cómo sigue la misión. Volvemos a Monstad. Bueno, pues ya sabéis que en la biblioteca... No. No es Alisa a quien buscamos, sino a Sajid. Un erudito con el que ya hemos tenido alguna que otra misión. Esto es lo que ocurrió. Bueno, le contamos sobre los murales. Una isla en medio del océano y unos murales. Interesante. Y la razón por la que buscan a un erudito es para descifrar esos murales. ¿Cierto? Pues sí. ¿Puedes ayudarnos? Por supuesto. No puedo rechazar la oportunidad de explorar historias que el mundo nunca antes ha visto. No perdamos más el tiempo. Muéstrenme esos murales. Estos son los registros que tenemos. Nada mal, nada mal. Lo siento. Necesito un poco de tiempo para reflexionar. Eh... Vale. Las imágenes de estos murales no son difíciles de descifrar. No puedo decir a ciencia cierta cuál es el orden. Pero no es ningún problema descifrarlos uno por uno. Comencemos con este. En él se ve un grupo de náufragos. Después de naufragar, debieron llegar arrastrados por la corriente a la isla del mural que ustedes encontraron. Luego debieron encontrar un lugar donde asentarse. Si vemos con detenimiento este mural, hay cinco objetos, cada uno con una marca distinta. Parecen ser copas llenas de agua, pero cada una contiene una cantidad distinta. En pocas palabras, este mural sugiere que hubo un cambio en ciertas condiciones. Un cambio en las condiciones. Sin embargo, no puedo decir con exactitud a qué se refiere. Pero, ya que se trata de una isla, quizás sea al nivel del mar. A continuación sigue esta imagen. Al parecer, hubo un segundo naufragio que trajo nuevos huéspedes a la isla. Como verán, el primer grupo de personas debió intentar rescatar al segundo. Además, observen este barco destrozado. En el primer mural, la ilustración del barco se usa solo para explicar su situación. Pero, en este otro mural, el barco despedazado tiene una implicación muy específica. Quizá este barco destrozado tiene un significado fuera del ordinario para la gente que quedó varada en esta isla desolada. Lo que nos lleva al siguiente mural. Como podrán ver, en la cima de la montaña de esta imagen hay un símbolo especial. Si me lo preguntan, seguramente para esas personas este punto tenía un significado de gran importancia. Por último, tenemos este mural. Claramente encontraron una forma de dejar la isla y la abandonaron. O sea que al final se salvaron. Me imagino que esa es la historia que intentan contar por medio de estos murales. ¿Por qué usarían unos murales? Cuando se trata de registrar y transmitir información, en ocasiones las imágenes pueden expresar más que las palabras. Gracias por compartir conmigo la historia de estos murales. No imaginé que daría con unos hallazgos así en Mostad. Quizá debería tomarme un tiempo para ir a explorar. Bueno, pues con eso, misión completada. Bien, pues conmigo la historia. Si no es solo. Bueno, vamos a ver. Pues conmigo la historia.